Amigos, bienvenidos a USA en Español. Muy buenas noticias el día de hoy para todos los beneficiarios del Seguro Social y el Medicare, un anuncio del gobierno federal que alegra el bolsillo de todas las personas que viven en este país. Quédense hasta el final del video para que conozcan todo lo que está ocurriendo en medio de esta crisis económica que continúa viviendo los Estados Unidos. Recuerden darle clic al botón me gusta, eso de verdad nos ayudaría muchísimo y no olviden tampoco suscribirse que es totalmente gratuito. Pues comenzamos amigos y les cuento el día de hoy les traigo muy buenas noticias. El gobierno federal de este país ha hecho un anuncio que alegra el bolsillo, como dije anteriormente, de millones de personas a lo largo y ancho de todos los Estados Unidos. Por supuesto me refiero a los beneficiarios del Seguro Social, también a los beneficiarios del programa Medicare, uno de los programas más importantes a nivel federal que existen en este país. Todos sabemos que los Estados Unidos continúa atravesando una de las peores crisis económicas que ha vivido este país durante los últimos 40 años. No es un secreto para nadie que la inflación todavía continúa estando por las nubes. El alto costo de la vida y el incremento descontrolado de los precios continúa atacando de manera bastante fuerte el bolsillo del pueblo trabajador, pero muy especialmente el bolsillo de los beneficiarios del Seguro Social. Y por una razón muy sencilla, porque los beneficiarios del Seguro Social continúan recibiendo el mismo monto mes a mes mientras los precios continúan subiendo en todo el país. Los congresistas en Washington están luchando en este momento para aprobar un nuevo proyecto de ley de gastos antes de la fecha límite del primero de octubre. Y adivinen ustedes qué ocurre si no llegan a un acuerdo antes de esta fecha? Pues la respuesta es muy sencilla. El gobierno federal de los Estados Unidos se va a ver en la obligación de tener que cerrar. Muchas personas me han dicho, pero bueno, cómo es posible que un gobierno pueda cerrar? Eso no lo entendemos, pues en los Estados Unidos funciona de esta manera. Prácticamente todos los años el gobierno federal se tiene que poner de acuerdo con el Congreso para aprobar un presupuesto. Si no se aprueba el presupuesto, pues la consecuencia, perdón, es muy sencilla de explicar. El gobierno federal no cuenta con dinero para poder continuar gastando y en ese momento tiene que cerrar todo lo que no sea indispensable en el país. Prácticamente el gobierno federal de los Estados Unidos baja la Santa María y solamente los empleos de emergencia se mantienen en vigencia durante el momento que dure este cierre que nadie quiere que ocurra en el país, pero que lamentablemente la falta de acuerdo de los políticos en Washington al parecer nos está llevando poco a poco. Si les gusta nuestro contenido no olviden por favor darle clic al botón de gracias que eso sería de gran ayuda para nuestro canal. Han habido 14 cierres desde 1980, 14 cierres totales del gobierno federal de los Estados Unidos según el Centro de Política Bipartidista, un centro que se encarga de hacer justamente investigación y seguimiento a todo el tema económico que tiene que ver entre el Congreso y el gobierno federal. Pues cuando esto sucede, todos los departamentos, agencias, programas federales generalmente se paralizan por completo. Los empleados que no estén exentos del cierre son suspendidos inmediatamente. Muchas personas pierden su trabajo y tienen que irse para sus casas. Y por supuesto, la consecuencia de ello es que todas estas personas no van a recibir el dinero que les corresponde como sueldos y salarios. Por supuesto, mucha gente en este país se quedaría sin dinero para pagar la renta, para comprar comida, en definitiva, para cubrir las necesidades básicas, simplemente como consecuencia, como dije anteriormente, de la falta de acuerdo de políticos en Washington. Por cierto, quiero aclarar lo siguiente. Esos mismos políticos que van a causar el cierre del gobierno federal sí van a continuar recibiendo su sueldo, porque hay una ley en este país que por cierto fue aprobada por ellos mismos, que en caso de que ocurra un cierre del gobierno federal, pues resulta que el presidente, los congresistas, los senadores continúan recibiendo su sueldo y sus salarios como si nada hubiese ocurrido. Pues estamos recibiendo muchos mensajes de beneficiarios del Seguro Social que se encuentran asustados, con bastante ansiedad de no saber si van a continuar recibiendo los beneficios que le corresponde, que son necesarios para ellos poder vivir. Y por eso decidimos hacer este video el día de hoy, ya que el gobierno federal de los Estados Unidos ha hecho un importante anuncio el día de hoy. Todos los jubilados que dependen del Seguro Social y aquellas personas también que reciben beneficios del Medicare, la buena noticia para ellos el día de hoy es que todos esos programas en su mayoría no se van a ver afectados porque se consideran gastos obligatorios. Y aquí es muy importante señalar lo siguiente. Hay leyes en este país que realmente benefician al pueblo y una de ellas es la que dice que estos gastos son obligatorios, es decir, no son gastos discrecionales del gobierno federal de los Estados Unidos. Pase lo que pase, el gobierno tiene que continuar pagando los beneficios a todas estas personas. Por eso el mensaje hoy es de tranquilidad para todos los beneficiarios del Seguro Social y Medicare que van a continuar recibiendo el dinero, van a continuar recibiendo el servicio por parte de la Agencia Federal del Seguro Social, una de las agencias más importantes que existe en el país y que por cierto otorga beneficios a más de 60 millones de personas. Hay gente que piensa que el Seguro Social es una agencia pequeña, pero por el contrario es una de las agencias más importantes que existen en los Estados Unidos y como dije anteriormente más de 60 millones de personas reciben beneficios por parte de la agencia. Los cheques van a seguir saliendo, así lo anunciaron el día de hoy, especialmente el vicepresidente senior de asuntos gubernamentales de esta agencia, sobre todo los beneficios del Seguro Social. La gente cuyo trabajo es sacar todos esos cheques, pues van a seguir trabajando y se van a encargar de seguir enviando los cheques y los pagos a millones de personas a lo largo y ancho de todos los Estados Unidos. Las personas mayores que dependen del Medicare también pueden esperar que los servicios continúen, es decir, el gobierno federal quiere dar un mensaje de tranquilidad a todas estas personas. Y aquí hay algo también muy importante que a mí siempre me gusta señalar. Los políticos en Washington, que son los causantes de estas crisis justamente económicas que se presentan en el país, no se ponen en los zapatos de la gente, no se ponen especialmente en los zapatos de los beneficiarios del Seguro Social, muchos de ellos que solamente viven gracias al dinero que esta agencia les envía todos los días. Por cierto, también no es dinero regalado, siempre me gusta recordarlo, porque todas estas personas trabajaron toda su vida para aportar el dinero al programa del Seguro Social, con la promesa de que el gobierno federal, cuando ellos llegaran a la vejez, se iba a encargar de su bienestar y se les iba a realizar estos pagos que le corresponde a ellos por ley. La mayoría de las personas mayores deberían estar bien, así cierra el gobierno, tanto en lo que respecta al Medicare como a la seguridad social. Así lo dijo la representante legislativa de alto rango del Comité Nacional para preservar la seguridad social y también el Medicare en los Estados Unidos, persona que se encarga también de hacerle seguimiento a todo lo que ocurre en Washington con respecto a la seguridad social. Importante beneficio que todos los adultos mayores, nuestros abuelitos, nuestras abuelitas reciben por concepto de jubilación en este país. Si bien una suspensión gubernamental de unos pocos días probablemente no va a tener ningún tipo de impacto, los beneficiarios pueden comenzar a sentir algunos efectos si este cierre del gobierno federal dura más de 30 días. Nuestra suposición es que la parte más afectada del seguro social sería el programa de discapacidad. Por supuesto, todos esperamos en primer lugar que el gobierno federal no se vea obligado a cerrar y si esto ocurre, pues también todos esperamos que este cierre no sea muy largo, es decir, un cierre muy corto que haga que se pongan de acuerdo definitivamente en el Congreso y en la Casa Blanca para restaurar los servicios suspendidos inmediatamente. Recuerden, son muchas las agencias que cerrarán sus puertas, no solamente el seguro social en el país, muchas de las agencias que dependen del gobierno federal de los Estados Unidos y que no sean considerados indispensables. Por otra parte, la administración del seguro social le va a tomar alrededor de medio día a completar las actividades de cierre. Si bien se espera que casi 61 mil 900 empleados continúen trabajando a pesar del cierre del gobierno federal, se espera que alrededor de unos 8 mil 500 empleados de la agencia sean despedidos inmediatamente una vez que este cierre entre en vigor, porque sería prácticamente ilegal por parte del gobierno federal de los Estados Unidos mantener a estas personas trabajando, ya que no cuenta con dinero suficiente para poder pagar el salario y los sueldos de todos estos empleados federales a lo largo y ancho de todo el país. Amigos, información importante, recuerden suscribanse a Usa en Español, denle clic al botón de like, encierran la campanita y compartan este video para que todos estemos informados. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias!